Buenos días alumnas y alumnos. Todos sean bienvenidos y bienvenidas en este día. La frase que hemos preparado para este momento dice lo siguiente, nunca tengas miedo al día que no has visto. El eje que hemos estado hablando, materia, energía e interacciones, el tema energía. El aprendizaje esperado describe los motores que funcionan con energía calorífica, los efectos del calor disipado, los gases expelidos y valora sus efectos en la atmósfera. Con la realización de esta actividad llegamos al final de la secuencia 5 que se llama ¿Cómo se puede aprovechar el calor? La actividad que hemos preparado para este momento lo mostramos aquí en el pizarrón. Número 1. Lee la biografía de Mario Molina y enlista sus aportaciones científicas, luego reflexiona y escribe una conclusión acerca de la importancia de sus investigaciones para conocer y atender los problemas del medio ambiente en materia del cambio climático.